Os he traído para presentaros un amigo mío que tengo aquí en el Antiguo Testamento. Resulta que un día se le puso a hablar Jehová y le dijo que iba a mandar el diluvio universal para castigar a la humanidad y que él tenía que construir un arca gigantesca para meter una pareja de cada especie. Bueno, y en eso anda el chaval. Y yo le estoy echando una mano. Míralo, ahí anda. ¡Noé! ¡Noé! ¡Pedro Luis! ¿Qué pasa, pues, Noé? ¿Aquí estamos? Este es mi amigo Noé, majo, chaval. Oye, que he traído a los de la televisión de mi tierra para que vean lo que estamos haciendo tú y yo. Bueno, tú y yo no. Lo del arca lo estoy haciendo yo. ¿Cómo que lo estás haciendo tú? Hombre, Pedro Luis, tú no has hecho nada. Pero me dejarás subir en el arca, ¿verdad? Y dale madre, si es cansino. Que Jehová fue muy claro con eso, que de seres humanos solo puedo estar yo, mi mujer, mis hijos y las mujeres de mis hijos. ¿Pedro? ¿Entonces qué vas a hacer? ¿Dejadme en tierra o qué, tonto, lava? ¡Que no sé nada! ¿Pero y yo qué quieres que le haga, Pedro Luis? Bueno, bueno, bueno. Luego lo hablaremos. No vamos a discutir delante de lo de la televisión de mi tierra, ¿no? Yo te sigo ayudando desinteresadamente y luego ya tú decides si me dejas subir al arca o me dejas abandonado por ahí como un perro sarnoso después de todo lo que he hecho por ti. Pero vamos, eso lo hablaremos luego. De momento vamos a ver los animales que tenemos dentro del arca. Están el cocodrilo, el orangután, dos pequeñas serpientes, el águila real, el gato, el topo, el elefante. No falta ninguno. Tan solo no se ven los dos unicornios. ¡Me cago en...! ¡Pero Luis, que no te coman los unicornios, que al final se van a extinguir! Perdona, Noé, pero es que está cojonudo el unicornio, macho. Así no voy a terminar nunca. Cualquier día de esto va a empezar a llover y no voy a tener una pareja de todos los animalicos dentro del arca. A ver, Noé, que es que tú también estás metiendo bichos que no hace falta que sobrevivan, que no sirven para nada. ¿A qué fin metes moscas con lo pesadas que son? Oye, su papel hacen. Su papel hacen, su papel hacen. O los perricos y los pequeñajos, son unos escandaleras, ¿eh? Que además tienen una mala hostia de para qué, que te muerden las pantorrillas y te clavan los colmillos como alfileres. Que no voy a discutir contigo. A mí me ha dicho Jehová que meta una pareja de todos los animalicos y todos los animalicos igual. ¡Uh, me ha dicho Jehová, me ha dicho Jehová! ¿Y si te dice Jehová que te tires por la ventana, qué haces? ¿Te tiras por la ventana o qué? Toma, pues claro. A la tira, vámonos que este tío está loco perdido. Hoy, pues no parece que chispea. ¡Me cago en! ¿Ves? ¡No llego! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡No llego! ¡Ah! Yo hace mucho tiempo que me fui ya de Alcalá de Gurrea, pero sigo celebrando año tras año la festividad de San Bartolomé. Y a estos les he enseñado a cantar jotas. ¡Les chiflan! Oye, ¿les cantamos una jotica a estos señores de la televisión de mi tierra o qué? ¡Cártelo, venga! ¡Venga! ¡Qué duro es vivir en el Antiguo Testamento! Que si uno mata al hermano y el otro al hijo Que si cabreas a Dios, va y te mata fijo ¡Qué duro es vivir en el Antiguo Testamento! Mira que cantáis más ladrones. Luego dicen que son el pueblo elegido. El pueblo elegido dice... ¿Lo que me has hecho de Menor de Oregón? El cerdo. Es que aquí no podemos comer cerdo. Lo prohíbe Jehová. Pedro Luis, ¿qué comes? ¿Eh? ¡Cortezas! Pero no puedes, Pedro Luis. Eso es cerdo. ¡No, no, no! ¡Que son cortezas! Pero de cerdo, Pedro Luis. Que las cortezas son de cerdo. Ah, que no sabía. Bueno, pues nada. Yo me quedo por aquí. Dale recuerdos al Calá de Gurrea y a toda la comarca de la Olla de Huesca. Pedro Luis, ¿qué comes? Chorizo. ¿Chorizo de cerdo? ¡No, no, no! ¡Chorizo de Pamplona! Pero el chorizo de Pamplona es cerdo, Pedro Luis. Ah, que no lo sabía. Bueno, pues nada. Pedro Luis, ¿qué comes? Longaniza. ¿Longaniza de cerdo? No, longaniza de graus. Pero la longaniza de graus es cerdo, Pedro Luis. Pues eso tampoco lo sabía. Bueno, pues nada. Pedro Luis, ¿qué comes? ¡Cabezada de jabalí! Pero no puedes comer eso, Pedro Luis. ¡Pero si esto no es cerdo, es jabalí! ¡Pero el jabalí es cerdo! ¡No la casque! ¡Cerdo es el jabalí! Pedro Luis, bueno, nada. Nosotros nos vamos. Te dejamos aquí, ¿eh? Hasta luego. Tira, tira. Marchar. Pedro Luis, ¿qué comes? ¡Morcilla! ¿De cerdo? ¡No! ¡Morcilla de Burgos! ¡Pero la morcilla de Burgos es de cerdo, Pedro Luis! ¡No la casques! ¡Pero, Pedro, Pedro!